Música Desde el CECIM La Plata, desde hace unos cuantos años, nosotros venimos trabajando en una idea, en un concepto que es transformar el ADN argentino para poder incorporar el mar como territorio productivo. Los argentinos hemos vivido estos 200 años, estos poco más de 200 años, casi casi de espaldas al mar, sin entenderlo como esto que es, que es para todas las naciones del planeta, un territorio productivo. Bendecidos por un territorio continental muy rico que nos ha abastecido, o bastante rico, mejor dicho, y que nos ha podido abastecer durante mucho tiempo, los argentinos despreciamos todo lo que hoy el mar significaría para esta actualidad. Belgrano, en los inicios de la patria, vio y lo escribió que Argentina tenía un destino marítimo y basta ver el mapa bicontinental para entendernos como una nación marítima que evidentemente todavía no ha dado los primeros pasos. ¿Y por qué el CECIM insiste tanto en esta cuestión? Porque la disputa que tenemos hoy con el Reino Unido de la Gran Bretaña y sus aliados de siempre es netamente marítima. Basta con saber que en el 82, cuando nosotros nos tocó participar de la guerra, la disputa era por 15.000 kilómetros cuadrados, que no es poco. Siempre a los argentinos con la inmensa superficie continental que tenemos, 15.000 kilómetros parece muy poco, es la mitad de la superficie que tiene Bélgica, por ejemplo. Esos 15.000 kilómetros cuadrados eran, en el 82, las islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, la superficie que ocupan estas islas, más las tres millas que bordean las islas, que era como la zona que se le permitía en el 82 a los isleños pescar para, bueno, para subsistir. Es decir, Argentina tenía control del mar hasta tres millas antes de las Islas Malvinas, control absoluto. Hoy la disputa con el Reino Unido de la Gran Bretaña es de casi 1.800.000 kilómetros cuadrados y los británicos tienen una pretensión que supera los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es la disputa territorial más grande del planeta, la más grande del planeta. Con el agravante, para un territorio de paz como es Latinoamérica, que tenemos una de las bases militares más grandes y poderosas de la OTAN, a apenas 500 kilómetros, como decimos en el CECIN, como nos gusta decir, como de acá en ECOCHEA. Esa base militar con poder de fuego que alcanza el sur de Perú, es atentatoria no sólo de la paz en la Argentina, sino de la paz regional, obviamente. Entonces, por todo esto descripto, evidentemente la disputa que hoy tenemos con el Reino Unido es eminentemente marítima y nos estamos enfrentando con un conocedor del mar desde hace siglos. Los británicos han conseguido a través del mar o del otro lado del mar riquezas en general malhabidas, pero que no es tema del que nos vamos a ocupar hoy. Pero sí que conocen cómo extraer riquezas del mar, riquezas descubiertas y por descubrir, porque aún hay mucho por descubrir en el mar. Y enfrente estamos nosotros, los argentinos, que tenemos grabado a fuego que las Malvinas son argentinas, pero no alcanza con decir las Malvinas son argentinas y sacar la banderita. En realidad, nosotros creemos que hay que trabajar mucho sobre este cambio de ADN para poder incorporar al mar como territorio productivo. Y el CECIM dice que la llave para este cambio de ADN está en la pesca. ¿Y por qué? Porque el mundo, desde que es mundo, ha descubierto en el mar, en el agua y en el mar aún más, que hay una carne que es la que tiene las mejores proteínas, los mejores aminoácidos, los mejores omega-3, la carne más sana que es la carne de pescado. En eso, siempre nos preguntamos desde el CECIM La Plata, ¿por qué el hombre se metió al mar en los inicios de la historia de la humanidad? Sin duda, se metió a ver si podía comer eso que veía moverse en las aguas que eran los pescados. Y desde ese momento, hace lo mismo. Desde ese momento inicial de la historia de la humanidad, meterse para agarrar el pescado, fueron cambiando las técnicas, fueron mejorando la efectividad de las técnicas de pesca, pero sigue haciendo lo mismo. Se mete al mar para pescar y comer. Y eso lo sigue haciendo, lo siguen haciendo, todas las naciones del mundo, menos la Argentina. La Argentina es el único país del planeta, el único país del planeta, que pesca casi exclusivamente para exportar. Más del 90% de lo que pesca nuestra flota pesquera comercial, se exporta. Y entonces, se producen algunos inconvenientes, como por ejemplo, esto que nosotros decimos, nos estamos enfrentando con una potencia que conoce todo del mar, y nosotros todavía no entendimos que la pesca, que insistimos, es la llave para entendernos como nación marítima, no es todo lo estratégica que necesitamos. ¿Por qué? ¿Por esto que dije? Exportamos lo que pescamos, y la Argentina, con ese verso, podríamos decir que a los argentinos no les gusta el pescado, bueno, vemos pasar las mejores proteínas que terminan comiéndose en los mejores restaurantes del primer mundo. Pero la pesca, digamos, la pesca en el Atlántico Sur argentino, nosotros establecemos tres grandes problemas, como para ya meternos en un tema más puntual, como es la pesca en general en el Atlántico Sur. Estos tres problemas que nosotros distinguimos son, primero, lo que nos roban los británicos a través de las licencias pesqueras, como punto número dos, lo que sucede en la milla 201, y como tercer gran problema, es algo que ya relatamos recientemente y vamos a tratar de completar, es cómo pescamos los argentinos y la poca visión estratégica que tenemos de la pesca. Bueno, entonces, como número uno, vamos a hablar de la zona de exclusión pesquera británica y cómo nos roban los recursos los británicos. Después de la guerra, el Reino Unido de la Gran Bretaña y sus aliados naturales, Estados Unidos y la OTAN, establecieron una zona de exclusión militar durante la guerra y en los años posteriores. En un error diplomático que alguien alguna vez debiera explicar, permitimos que esa zona de exclusión militar, los británicos la transformen en zona de exclusión pesquera. Cuando algunos autores dicen que la Argentina utiliza la pesca como moneda de cambio, este es uno de los más grandes ejemplos, donde la pesca se utilizó como moneda de cambio, es decir, se le permitió a los británicos establecer en torno a las Islas Malvinas una zona de exclusión pesquera que reemplazó a la zona de exclusión militar. Eso en los papeles. Ahora bien, yo, y nos preguntamos, ¿Hoy nosotros tenemos control militar sobre la zona de exclusión pesquera? Ninguno. No se puede entrar a la zona de exclusión pesquera dictaminada por el Reino Unido y posteriormente ampliada unilateralmente por el Reino Unido. Es decir, sin nada a cambio, le regalamos prácticamente la diplomacia argentina, la zona de exclusión pesquera. ¿Qué es lo que sucede en esa zona de exclusión pesquera? No tenemos el mínimo control porque los británicos han otorgado licencias pesqueras a empresas extranjeras que vienen a pescar a nuestro Atlántico Sur, pero le tributan al Reino Unido o directamente a los dueños de las licencias pesqueras que son los isleños. Y por eso han logrado, es decir, para allanarlo en el idioma, alquilan nuestro Atlántico Sur. Los británicos no pescan en Malvinas. Los británicos tienen alrededor de la isla de Gran Bretaña un muy buen caladero. Caladero es el lugar donde se pesca. Entonces no vienen a pescar al Atlántico Sur. Pero lo que lograron es que con el alquiler de esas licencias a flotas españolas, chinas, taiwanesas, vietnamitas, han logrado que los isleños que usurpan nuestras Islas Malvinas hoy tengan un PBI cercano entre el tercer y quinto puesto del mundo. Es decir, un PBI elevadísimo. ¿Gracias a qué? A ese alquiler del Atlántico Sur que realizan a flotas de distintas nacionalidades. Con el agravante que como no controlan lo que dan a pescar, la realidad es que las cifras que después hacen conocer al público pueden distar mucho de la realidad porque no hacen ningún tipo de control biológico como sí lo realiza la Argentina. A grandes rasgos podemos indican que lo que pescan en torno a esa zona de exclusión pesquera está en el orden de los 250.000 toneladas al año que pueden ser tranquilamente 300, 400 o 500. no hay control. Fundamentalmente calamar con el agravante que después esa pesca entra a la comunidad europea antes del Brexit entraba sin impuestos y ahora también porque lograron en un arreglo que escapa a la diplomacia aunque yo siempre pienso que si hubiera podido iba a ser alguna cosa más siguen entrando a la comunidad ese calamar sin impuestos y compiten contra el calamar que pesca la flota pesquera comercial argentina que entra con impuestos a la comunidad europea. Entonces la verdad que la resolución de esta cuestión bueno va a estar de la mano de cómo resolvamos el conflicto que tenemos la disputa de soberanía que tenemos con el Reino Unido de la Gran Bretaña. pero es como para entender la complejidad de la cuestión pesquera. El otro gran problema señalado es cómo pescamos cómo perdón cómo las flotas extranjeras pescan en la 201. La milla 201 es lo que se considera mar abierto es decir vamos a hacer un repaso de algunas cuestiones para poder entender la milla 201 qué es lo que pasa en la milla 201. Desde hace décadas la organización de las Naciones Unidas la ONU creó la Convemar ¿qué es la Convemar? Es la constitución del mar porque hasta ese momento había muchos conflictos de las naciones pesqueras más fuertes con las naciones emergentes entonces se estableció para todos los países con litoral marítimo la Argentina es uno de ellos una zona de exclusión pesquera ¿qué significa? Los países con litoral marítimos o ribereños se los denomina así esa constitución del mar la Convemar establece que tienen una exclusividad en la pesca desde las líneas de base que generalmente coinciden con la costa hasta las 200 millas contadas desde esa línea de base o desde la costa entonces en ese sector cada país ribereño los que tienen litoral marítimo establece quién y cómo se pesca entonces en esas 200 millas la Argentina tiene la exclusividad de la pesca también puede otorgar licencias de hecho en algunas oportunidades erróneamente se ha alquilado o se ha otorgado licencias pesqueras a naciones extranjeras con resultados bastante catastróficos para la pesca en estos momentos no todo lo que se pesca dentro de las 200 millas lo hace la flota pesquera comercial pero la Convemar establece que a partir de la milla 200 las flotas de los distintos países pueden pescar porque eso se considera mar abierto pero la Convemar como se crea para favorecer a los países emergentes en enfrentados digamos comercialmente con los países que tienen flotas pesqueras poderosísimas estableció algunas cuestiones en el preámbulo y en algunos artículos de la Convemar como era la pesca a partir de la milla 200 no es que cualquiera va y hace un desastre en la milla 200 no en realidad eso es lo que está pasando en nuestra milla 200 ¿por qué? y si ustedes ven las fotos nocturnas de esas grandes ciudades iluminadas en torno a la milla 200 a veces un poco más adentro pero en general respetan el límite porque ¿qué pasa? el calamar por una cuestión biológica no detecta la milla 200 son especies transonales y van más allá de la milla 200 y ahí están las flotas pesqueras chinas españolas taiwanesas que lo capturan pero la Convemar como se hizo justamente para no permitir que las grandes potencias se apropien del recurso creó herramientas como para que los países emergentes puedan tener algún resarcimiento de lo que se pesca en la 201 la Argentina no lo hace la diplomacia argentina no lo hace por distintas cuestiones que estaría bueno preguntarle a los diplomáticos argentinos ese reclamo no lo hace por lo tanto vienen montones de barcos como se ve en las imágenes sin que la Argentina haga ningún movimiento diplomático para reclamar lo que la Conve Mar le permitiría y por otro lado lo que yo pregunto y les pregunto es ¿por qué los chinos los españoles que están tan lejos de la milla 201 vienen con flotas pesqueras inmensas a pescar a pescar el calamar y por qué la flota argentina que está a apenas 200 millas no lo hace eso también nos tenemos que empezar a preguntar porque si cruzan el mundo los chinos antes de ir a la milla 201 vienen del Pacífico de la milla 201 del Pacífico pescando en aguas abiertas se le permite el paso por la zona económica exclusiva de la que hablamos cruzan por el estrecho de Magallanes pasan por el Atlántico son cerca de 300 barcos que cruzan todos los años para ir a pescar a la 201 porque uno no le puede impedir pescar en la 201 ahora si los chinos los españoles los taiwaneses los filipinos los vietnamitas cruzan océanos para venir a la 201 no estamos nosotros más cerca no habría posibilidades lo doy como una idea no habría posibilidades de que nuestra flota pesquera comercial de la que ahora vamos a hablar vaya a pescar a la milla 201 estamos mucho más cerca habría que encontrarle la vuelta porque los espacios que no se ocupan en el Atlántico Sur obviamente que los van a ocupar flotas pesqueras de otros países porque la necesidad del recurso vivo la tiene todo el mundo y cada vez más sobre todo países como China que bueno tienen una necesidad de conseguir proteínas cada vez mayor y acá hay una cosa cosa que me gustaría dejar aclarado porque esto es universal el mar el océano cuando uno lo ve parece infinito pero los pescados son finitos los peces son finitos uno no puede pescar todos los peces en un año porque al otro año parece una tontería pero es así los pescados no son infinitos aunque el mar parezca por lo tanto cada vez más los países necesitan apropiarse del recurso y la Argentina cada vez más va a tener que defender ese recurso porque ese recurso que se pesca en la milla 201 se crió en nuestra plataforma por eso la Convemar la Convención del Mar establece que los países con litoral marítimo tienen no es que son los dueños pero tienen ciertas potestades sobre el recurso aún después de la milla 200 bueno ya describimos dos problemas hablamos de de cómo nos roban los británicos con esas licencias que establecieron unilateralmente y ahora tienen pretensión de renovarla por 25 años más en torno a las Islas Malvinas con la que enriquecieron a los isleños hemos hablado de cómo se pesca en la milla 201 no voy a decir que nos están robando el recurso pero que sí Argentina hace poco por ese recurso que migra más allá de la milla 200 y hay herramientas que nos permitirían al menos un resarcimiento y estamos hablando de muchos miles de millones de dólares anuales se calcula que lo que nos robaron en estos 40 años los británicos pagaría dos veces la deuda externa argentina como para tener idea de los números de la pesca y ahora vamos al tercer gran problema o por ahí los más grandes problemas que nosotros distinguimos en esta idea de que tenemos que trabajar estos tres problemas para entrarle a la pesca con una mirada estratégica y es cómo pescamos los argentinos cómo pesca nuestra flota pesquera comercial antes de entrarle al tercer punto y es cómo pescamos los argentinos cómo pesca nuestra flota pesquera comercial déjenme decirles o contarles que hay una ley que es la ley 24 922 que es la ley federal de pesca sancionada por nuestro congreso en el año 98 la ley federal y nos rige hasta el día de hoy esa ley establece en el artículo tercero y en el artículo en el artículo cuarto la potestad del recurso es decir quién es el dueño del recurso y es muy clara son dos artículos muy cortos en el tercero establece que desde las líneas de base o desde la costa como dijimos antes hasta la milla 12 todos los recursos vivos son de las provincias con litoral marítimo ¿cuáles son las provincias con litoral marítimo? Buenos Aires Río Negro Chubut Santa Cruz y Tierra del Fuego y el artículo cuarto de la misma ley establece que desde la milla 12 hasta la milla 200 que es el límite de la zona económica exclusiva todos los recursos vivos son del Estado Nacional por lo tanto desde la costa hasta la milla 200 todos los recursos que pueblan las aguas del Atlántico Sur son del Estado lo establece la ley por otro lado en el artículo 27 la misma ley establece que el Consejo Federal Pesquero la ley crea un organismo que existe hasta estos días que es el Consejo Federal Pesquero que es el encargado de dictar las políticas pesqueras ese Consejo está formado por las cinco provincias con litoral marítimo y por son cinco personas que responden a cada una de las provincias con litoral marítimo y otras cinco personas designadas por el Poder Ejecutivo quien comanda el Consejo Federal Pesquero es el Secretario de Pesca el Secretario de Pesca es la autoridad que en realidad en el organigrama del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca es una subsecretaría pero se lo denomina Secretario de Pesca es la máxima autoridad pesquera de la Argentina este Consejo Federal Pesquero está encargado de dictar las políticas pesqueras hice toda esta introducción porque el artículo 27 de esta ley establece que ese Consejo el Consejo Federal Pesquero puede guardarse parte de la captura la captura es lo que se le permite a las empresas pesqueras pescar entonces la ley dice que el Consejo puede guardarse parte de la captura para fines de alto interés social no establece ni porcentajes ni especies de las cuales el Consejo Federal Pesquero puede guardarse para fines de alto interés social y yo me pregunto en momentos es decir el CECIM se está preguntando y les está preguntando al Secretario de Pesca al Consejo Federal Pesquero si en la situación actual que vive el país con la pobreza rondando el 40% con más del 50% de nuestros pibes sumidos en la pobreza si hoy el más alto interés social que tiene la Nación Argentina es proveer proteínas a los más desprotegidos y la proteína está en el mar sin dudas que está en el mar el Estado no dispone ni de la carne vacuna ni de la carne porcina ni de la carne aviar pero si dispone de los pescados si dispone de la carne de los pescados lo dice la ley es toda de los estados provinciales y del Estado Nacional y de verdad que a más de dos años del inicio de este gobierno nosotros nos seguimos preguntando qué está esperando el Secretario de Pesca y el Consejo Federal Pesquero para al menos tenderle la mano a los que hoy están padeciendo el hambre en los comedores porque de verdad que no es una tarea titánica que no se podría realizar no es que tenemos que inventar unas tecnologías nuevas para poder no lo dijimos al principio el hombre se mete al mar a comer a buscar el alimento desde que el hombre es hombre ¿cómo puede ser que teniendo la capacidad que tiene nuestro Atlántico Sur la flota pesquera comercial se termine llevando todo el pescado de la Argentina que además termina exportándose como una commodity más estos son los graves problemas a resolver por los argentinos para poder dar un paso en este en esta transformación del ADN que propone el CECIM para lograr incorporar el mar como territorio productivo porque si no como dice un compañero del CECIM el mar va a seguir siendo para los argentinos el lugar donde nos vamos a sacar fotos y tomar mate en verano y la realidad es que el mar nuestro Atlántico Sur ese que nos disputa el Reino Unido es mucho más que eso es muchísimo más que el simple lugar donde algunos pueden ir a tomar mate y refrescarse si damos ese paso o empezamos a exigirle a nuestros dirigentes que es necesario dar ese paso vamos a estar como como solucionando por un lado este este paso inicial en la idea de la transformación de nuestro ADN y de paso vamos a estar hablando de soberanía alimentaria porque no puede ser que nuestros pibes en los comedores y basta ir a los comedores para darse cuenta que lo que estamos haciendo con estos pibes que dentro de 20 años van a tener una edad como para ser nuestros nuevos dirigentes estos pibes están siendo alimentados a base de harinas casi exclusivamente casi exclusivamente la única proteína animal que les llega son huevos es inexplicable que con el inmensa con la inmensa riqueza y tícola que tiene la Argentina con una flota pesquera a la cual el Estado le permite este pescar y exportar este no del primer paso en una pesca estratégica y con alto contenido social porque como dijimos el mundo pesca para comer la Argentina lo hace para exportar y eso está mal no está mal exportar está mal que lo haga casi exclusivamente para exportar más del 90% de lo que pesca nuestra flota comercial autorizada por los estados provinciales y el Estado Nacional se exporta y lo que es peor en muchísimos casos se exporta casi sin procesar porque acá nos vamos a meter en otro asunto de la pesca la pesca es una generadora de mano de obra inmensa muy difícil de digamos de mensurar hasta dónde puede llegar porque se calcula que por cada persona que se embarca hay entre 4 y 5 trabajadores en el continente ¿cómo es eso? claro porque el pescado una vez que se pesca en alta mar es traído al puerto se necesita gente gente para descargarlo gente para llevarlo a las plantas procesadoras gente que trabaja en las plantas procesadoras gente que lo distribuye genera una cadena de trabajo y de valor agregado que el mundo lo hace de esa manera la Argentina en las últimas décadas se ha transformado además de que exporta todo en exportar productos enteros casi sin procesamiento lo que significa que transformamos al pescado en una commodity se exporta entero congelado y entero y se procesa en otros países como ejemplo Alemania no pesca Alemania no es un país de tradición pesquera sin embargo tiene empleados en la pesca 18 mil aproximadamente 18 mil alemanes trabajan procesando el pescado pescado que le compran a otros países a Bélgica mayoritariamente no sé si nosotros llegamos a Alemania con nuestros pescados pero que descubrió Alemania que es una gran generadora de mano de obra la pesca entonces compra pescado entero y procesa la Argentina tiene trabajadores reconocidos 25 mil personas trabajan vinculadas a la pesca en blanco eso lo establece el Ministerio de Economía de nuestro país pero Argentina pesca Alemania dijimos que no Argentina pesca ahora ¿cuántos podrían trabajar si lo que pescamos fuese procesado en nuestras costas? de paso se poblaría la Patagonia ¿no? que es una zona donde siempre decimos cómo hacemos para incrementar ese control para incrementar el crecimiento de la Patagonia no tengan dudas que es a través de la pesca pero hay que terminar con esta historia de que pescamos congelamos y exportamos sin procesar muchos de nuestros langostinos que son uno de los productos más buscados por el planeta se pescan se pescan en la Argentina y se procesan en Chile por ejemplo hay muchas cosas para cambiar en la pesca para poder generar esta transformación que propone el CECIM de manera de manera de que el mar deje de ser esa cosa tan lejana y casi exclusivamente para sacar fotos lindas en el verano lo tenemos que empezar a entender como un territorio productivo la pesca en la Argentina está adoleciendo de una pata las patas de la pesca son la biológica el control biológico de las especies eso la Argentina lo hace muy bien a través del INIDEP que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero la parte económica la hace muy bien exportamos por casi dos mil millones de dólares al año lo que falta es la pata social a los argentinos el pescado nos pasa lejísimo las clases medias ya no comen pescado les resulta inaccesible mucho menos las clases más postergadas ¿qué es lo que propone el CECIM La Plata? el CECIM La Plata está proponiendo una pesca enfocada desde lo social ¿por qué no podemos disponer de una flota pesquera social? no para competir con la flota pesquera comercial que se ha instalado de una manera muy fuerte y esto hay que aclararlo en general paga buenos sueldos la flota pesquera comercial nosotros no estamos en contra de la flota pesquera comercial lo que decimos que siendo el Estado el único dueño del recurso la realidad es que estamos haciendo bastante poco por los más postergados una flota pesquera social que pesque por ejemplo para darle buena alimentación a los comedores no le costaría al Estado más de lo que está gastando en harinas porque no es que la pobreza al Estado Nacional y Provincial le sale gratis pero le dan harinas ¿por qué no al menos una vez a la semana poder darle carne de pescado? el CECIM hizo una prueba piloto y el pescado es muy bien recibido en los comedores lo hemos comprobado a través de donaciones a más de 80 comedores cuando hemos podido sostener la donación los comedores y las distintas organizaciones sociales se han encargado de transformar el pescado en la mejor alimentación para los pibes porque hay que saber también que está comprobado que el pescado en las primeras infancias es el que genera el mejor desarrollo cognitivo al menos una vez a la semana se le podría acercar el pescado a menor costo estamos convencidos a menor costo de lo que el Estado gasta en harinas y eso hay que hacerlo ahora porque ahora está el problema no hay que cambiar ninguna ley el pescado está ahí falta decisión política no tenemos dudas y como último dato porque a veces nos preguntan bueno pero una flota pesquera un barco de 15 metros de eslora de largo con 7 tripulantes un barco pesquero de 15 17 metros de eslora con 7 tripulantes un capitán y 6 tripulantes al año ese barco pesca como mínimo 2000 toneladas por año de pescado de carnes de pescado el variado costero como se le llama al que se pesca entre la costa entre la milla 12 con 2000 toneladas de pescado al año que pesca ese barquito digo barquito porque hay barcos de casi 50 metros que pescan en nuestro Atlántico Sur pero con un barco de esas características que pesque 2000 toneladas por año se le podría dar de comer a todos los comedores de la plata berizo y encenada una vez a la semana pescado solo con ese barco no parece algo tan difícil de realizar más teniendo la ley de nuestro lado así que bueno con esto creo que nada me parece que estamos en un momento clave nuestros pibes no pueden esperar más la llegada de la proteína a los comedores estamos engordando chicos en lugar de alimentarlos teniendo la posibilidad del pescado la verdad es que insistimos falta decisión política y ojalá que la podamos tomar entre todos los argentinos para comenzar esta transformación de ADN y hacer honor a a los compañeros que cayeron en Malvinas que lo hicieron por una idea de soberanía que aún hoy los argentinos estamos tratando de construir condenar un placer y y y y y Gracias por ver el video.